Muy buenos días a todo el territorio nacional que nos está viendo a través del canal 628 de Local News de Sky y a todo el mundo a través de www.televisaedalgolfo.tv en este miércoles que, bueno, continúan las ondas tropicales afectándonos a gran parte del suroeste, península de Yucatán y, bueno, también en la zona central del suelo mexicano. ¿Qué va a estar sucediendo para estos próximos días, horas? Por lo pronto, el día de hoy, miércoles, ya entró en proceso de, bueno, se va a estar debilitando la onda tropical número 12, la número 13 ya está casi imperceptible. Como podemos observar en nuestro mapa, solamente quedan nubosidad asentada hacia la zona específica del Golfo Yelitzmuetehuantepec, hacia la mesa central. La número 12 ya se encuentra ubicada en el Pacífico Nacional. ¿Para cuándo se espera la llegada o la entrada de la 14 proveniente del Mar Caribe hacia la península de Yucatán? Para las próximas 48 horas ya va a estar generando las primeras afectaciones esta onda tropical ya número 14 de la temporada y se espera que continúe el pronóstico de precipitaciones. ¿Esto qué significa? Continúan las lluvias hacia el suroeste, península de Yucatán y hacia el Golfo Yelitzmuetehuantepec. Hay presencia y nubosidad muy importante generada por la entrada continua de estas ondas tropicales. Desde la 10, 11, 12, 13 entraron muy seguidas en la zona específica del noroeste de nuestro país. Tenemos un canal de baja presión con núcleos específicamente en la zona de Sonora. Lluvias para todo su eje, extendiéndose desde el noroeste hacia la zona del occidente. Este canal de bajas presiones va a estar incrementando drásticamente la probabilidad de lluvias en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, bueno en Sonora, Chihuahua, también hacia el occidente hasta llegar a Guanajuato. Va a estar incrementando la probabilidad de lluvias en Zacatecas, Sinaloa y hay que estar preparadas para estas lluvias, sobre todo vespertinas y nocturnas de carácter moderado a fuerte en estos próximos días. Y como le comentaba, también vamos a tener una onda de calor específicamente en toda la península de Baja California. Condiciones de cielo totalmente despejado, un termómetro cada vez más cálido e igual que en nuestra zona conurbada. Hacia el noreste, como podemos ver, no hay presencia de nubosidad importante afectándonos en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Podemos ver que hay un cielo totalmente despejado, soleado, baja la probabilidad de lluvias entre un 10 y un 20% y también un termómetro máximo que cada vez sube más. Por ejemplo, el día de hoy, máxima de 30, pero aunque se ha manejado este termómetro máximo hemos tenido sensaciones térmicas de hasta 34 a 35 grados centígrados en este inicio de semana. Como amanecimos el día de hoy, allí en Mante. Un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal de Familia Mantense, que al momento el termómetro amaneció con una temperatura de entre los 24 a 25 grados centígrados máxima para el día de hoy. En Mante estará oscilando entre los 33 a 34 grados centígrados. Evento ligero desurada con una velocidad máxima entre los 15 a 18 kilómetros por hora. Probabilidad de lluvias muy baja entre un 10 a un 15% allá en Mante. Vamos con las condiciones actuales en este miércoles, ombligo de semana en el puerto Jaibo, 25 grados centígrados, humedad relativa 89%, punto de rocío, 23 grados centígrados con oleaje reportado, estable, con una altura de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos, en total y completa calma. El día de hoy ya nos recuperamos en la presión, ya disminuyó 1.014 milibares. El día de hoy estuvimos viendo el sol a las 6 con 57 minutos y el ocaso será a las 20 con 18 minutos. Como cada mañana le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar ruidos, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espero y fórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo minutos después de las 9.20 de la mañana. No se vayan ni se duermen, mucho menos le cambien. Que continuemos con más aquí en Punta de Vista. Buenos días.